Tenemos como invitado al senador del partido de la liberación dominicana por la provincia Barahona, José del Castillo. ¿Cómo se siente, senador? Bueno, un placer estar con ustedes y sobre todo compartir con la teleaudiencia que le sigue todas las mañanas. Ahí estaba escuchando un poco las principales informaciones del día y los comentarios sobre todo. Del Castillo Sabiñón. Porque tiene madre, dice. Sí, no, aquí reivindicamos eso, entre otras cosas. Claro, porque la madre es la única segura. El padre de tu mamá te dice que se... Un saludo a propósito de mi papá, José del Castillo. Y padre también, le vamos a dar un saludo a don José del Castillo, ese pana mío de larga data. Usted admite que hay cosas que no tienen madre, ¿verdad que sí? Claro. Ni maestra. Yo no sé, es un placer tenerle por aquí. Quisiera preguntarle primero, antes de entrar en materia por su provincia, ¿usted está haciendo algo por ella? Bueno, hacemos lo que podemos desde el marco de la oposición, ¿verdad? Y la minoría en que estamos, pero... Qué raro se oye eso, desde el marco de la oposición. Claro, pero nada, en la vida uno tiene que adaptarse a todas las coyunturas y procesos. Lo importante es que obtuvimos la representación de la provincia en un proceso donde el PLD perdió de 29 senadores, bajó a 6 y finalmente quedamos 3. O sea que yo creo que... O sea que de 29 llegó a 3. Sí. El compromiso con la provincia que nos votó en un escenario como ese, pues evidentemente es mucho mayor. Y hemos estado impulsando acciones desde que llegamos el primer día al Congreso Nacional. Tanto desde el punto de vista del reclamo de obras, de infraestructura y de acciones que requiere la provincia, como el caso de la Laguna de Cabral, que requiere una intervención. De hecho, sometimos una resolución que todavía está pendiente en la Comisión de Medio Ambiente de ser conocida. Déjame pedirle a mi colega Héctor Acosta, el torito, que nos ayude ahí en esa resolución. Porque la laguna se seca de manera constante y es el recurso hídrico más importante en lo que tiene que ver con el reservorio de agua dulce de la región de Centroamérica, del Caribe, perdón, más grande que tiene, que existe, ¿no? Y además de ser un elemento de atracción turística, es una fuente para todas las comunidades que habitan alrededor de la laguna, porque allí se realizan labores de pesca. Pero otras iniciativas tienen que ver con el reclamo, en el marco del presupuesto, de la asignación de fondos para el matadero municipal, para la construcción de un nuevo mercado, las acciones que tienen que ver con el apoyo de los mineros de Larimar. Hay que recordar que Barahona es el... En Barahona está la única mina de Larimar que existe en el mundo entero, nuestra piedra nacional. De hecho, a finales del 25... el 28 de noviembre pasado se celebró el Día Nacional del Larimar y ahí reclamamos la reconstrucción de la carretera que va de Bauruco a la mina de las Filipinas. Específicamente le pedimos a una empresa minera que está en las lomas de la Filipina y que tiene una concesión, se acaba de anunciar, el presidente Abinader, de hecho, estuvo en Barahona para esos fines, la reconstrucción del puerto de Barahona, que también era un anhelo, era un reclamo de la población, a una empresa que está explotando carbonato de calcio en esas lomas, se llama Belfon, y le pedimos a esta empresa que asumiera esa reconstrucción. Son siete kilómetros que impactan de manera directa tanto a los mineros como al desarrollo turístico, porque el Larimar, vuelvo y repito, es la única piedra nacional, es la piedra nacional, es el único lugar donde se extrae y ese es un punto de atracción turística especial. Y hemos estado impulsando acciones en favor de la provincia, defendiendo los intereses, que es el papel que le toca al legislador, al representante y al fiscalizador, son las tres funciones que asumen los legisladores en esta tarea. Al menos eso parece, que se está trabajando en Barahona. Senador, ¿cómo ve usted la recuperación del Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de que usted mismo aclara que de 29 senadores solamente quedaron en tres? Una fuerza política que era la principal del país y ahora resulta que está por detrás, inclusive del presidente Leónel Fernández, un partido que se formó hace un año, tal vez, quizás un año, y va por delante del Partido de la Liberación Dominicana. Esta reestructuración, ¿cómo va a venir con miras a las elecciones apenas dentro de cuatro años? Lo primero a aclararte, Yulisa, que el PLD obtuvo un 37% y ese partido que tú señalas obtuvo apenas menos de un 5%. Pero menciónelo, se llama FUPU. Menos de un 5%. A ellos no les gusta que le digan FUPU, pero... Tampoco les gusta que le digan FUPU. O sea que, de casi de un millón y tanto de votos, apenas creo que parece que llegaron a 200 y tanto, 300 mil votos, no me parece que sean la segunda fuerza... Si la matemática no me falla, ¿no? No serían la segunda fuerza política, pero... ¿Usted cree que la Junta le dé del 5%? Ya apuesto que sí. Mira, yo también apuntaría que sí, porque parece que hay un compromiso en ese sentido. De hecho, la conformación de la Junta Central Electoral, pues, y el proceso que llevó a la conformación actual de esa Junta, pues, evidencia que eso pudiese suceder. Esperemos que no, porque sería un mal precedente, no sería una aplicación correcta de la ley, pero habrá que ver lo que hace el nuevo tribunal, la Junta Central Electoral. Debe dar una ayudita, antes de pasar Héctor Maltes, la diferencia entre la Fuerza del Pueblo y el PLD a nivel presidencial fue de un millón, si en mil votos más sacó el PLD. Héctor. Pero hablando precisamente... Pero para responderle a la pregunta de Yulisa, verá que primero le hice la aclaración para que no generara la confusión en el público. Y lo segundo es que el PLD está inmerso en el IX Congreso de José Joaquín Vido Medina. Es el espacio primero de discusión de todos los temas. Esa fase ya ha terminado. Hemos aprobado unos nuevos estatutos. Y ahora vamos a la parte que quizás la gente sigue más o la entretienen más, que es la elección de los nuevos organismos, tanto a nivel local, en las provincias, en los municipios, como a nivel ya de los organismos de dirección del partido, específicamente el Comité Central, que va a ser renovado parcialmente, porque se confirmaron lo que hasta ahora en la matrícula actual, que son 400 y tanto, casi 500, y se va a llevar a 990 y algo, casi 1.000, van a subir los síndicos electos y directores, o en ejercicio, ¿verdad? Y una proporción de... y algunos 300 nuevos miembros que van a ser electos en un proceso que se va a llevar a cabo entre finales de enero y febrero, probablemente febrero, para luego escoger un nuevo comité político. Todo esto en cumplimiento de la ley de partidos que establece la renovación de los cuadros dirigenciales de los partidos políticos cada cuatro años. Y en el caso del PLD están ampliamente vencidos. Hay muchos que tienen décadas que no se han sometido a un proceso de consulta de la base sobre si deben estar o no en una posición. Yo creo que aquí debe haber un proceso de renovación. Y he dicho en múltiples ocasiones que debe ser de los pies a la cabeza. Un proceso de renovación que permita el relanzamiento de la organización política, que evidentemente está en una de las peores crisis de su historia, y el resultado electoral lo demuestra. Y relanzar la organización a los fines de reconectar con la sociedad y tratar de lograr el fin de todo partido político, que es retomar el poder para continuar la obra de gobierno que debo decir, a pesar de que evidentemente salimos en un momento de un reclamo de cambio, probablemente por un agotamiento de alrededor de 16 años en el poder, que las gestiones, sobre todo las últimas dos gestiones del presidente Danilo Medina, contribuyeron a un crecimiento con estabilidad y a la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, sobre todo los más vulnerables. Y ahí están los números para demostrar eso. Quería preguntarle brevemente sobre el tema de la... A propósito de la correlación de fuerzas, el tema del Consejo de la Magistratura, ya se puede decir que es un caso cerrado. Ustedes tenían una posición, han tenido una oposición basada en unos argumentos jurídicos y políticos que finalmente no han sido aceptados. El Consejo de la Magistratura se ha reunido tres veces, ya está participando el PLD a través del diputado Víctor Fadul. ¿Se puede decir entonces que es un caso cerrado? Mira, yo fui la persona o el senador que el Comité Político designó para ocupar esa posición. Y a mí me parece que eso es un caso cerrado. Honestamente, puede que la Secretaría de Asuntos Jurídicos, como yo entiendo que debe hacer, pues deposite otros recursos, deposite uno en el Tribunal Superior Administrativo, que fue rechazado, el Tribunal se declaró incompetente, es decir, no conoció el fondo del recurso. Y la otra opción es ir al Tribunal Constitucional para, por lo menos aclarar el punto, porque es importante que ese punto se aclare. en el sentido de que lo que debe primar a la hora de reconocer la segunda mayoría es la voluntad popular. Y lo hablábamos ahorita, es evidente que un millón trescientos mil votos que obtuvo el Partido de la Liberación Dominicana es mayor que doscientos y tantos mil votos que obtuvo la fuerza del pueblo que fue escogida como segunda mayoría. Entonces, ¿cómo se rompe ese mandato de la voluntad popular por el solo hecho de que algunos senadores decidieran, en virtud de un derecho que está establecido en la Constitución, porque nadie está obligado por mandato imperativo y tú puedes irte a otro partido, cosa que debería regularse, y se intentó regular en dos leyes, la 15-19, orgánica electoral, y la ley 33-18 de partidos políticos, pero, ya todos sabemos en la historia que eso recorrió, que finalmente son textos muertos que están en la Constitución. Entonces, en virtud de ese ejercicio que hicieron esos senadores, pues bueno, se logra una mayoría mecánica. Mañana pudo el PRM haber salzado con la segunda mayoría, simplemente se pudieron ir ocho senadores de ellos, asociarse, por ejemplo, a Ramón Rogelio Genao, establecer un bloque del Partido Reformista, y esa es la segunda mayoría. Y pudieron haber electo hasta Farideh, por ejemplo, que es la basera del PRM. Sí, claro, simplemente... No, pero no sea tan creativo, senador, con ese ejemplo. Pero vamos a ser más creativos. No, no, espérate, Farideh. Es una cosa que puede suceder. Farideh invocó... Sí, pero no con Rogelio Genao. Farideh, espérate. Pero es peor. No me defiendas Farideh. Farideh dijo en un momento que ellos eran segunda mayoría, porque los albestos ya no eran... No, 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 no. Vamos a hablar a mi colega y amigo Ramón Rogelio, que además está al lado de mí en la cruz. Pero es peor. Nueve, digo, ocho de los siete, lo que tuviera mayoría, pudieron haber creado un nuevo partido que no postuló en las elecciones y pudieron haber hecho el bloque con la segunda mayor cantidad de senadores. Entonces es evidente... Eso está claro ya. Exacto. Eso está claro, pero mira, la conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente, mira quién es la segunda mayoría. Eso es algo pasado, senador. La voluntad política le pasó por encima a la voluntad popular. Senador, eso es algo pasado. Ustedes lo que deben cambiar en todas esas leyes... Me preguntaron. Comenzando por la ley electoral y la ley del partido. Yo no he dicho que es algo pasado, pero no me preguntaron. Por eso yo dije ahorita que... No, no es tan pasada, ¿no? Eso es algo pasado. No, no es tan pasada. Aquí las leyes se ajustan a conveniencia. ¿Qué fue lo que pasó con el asunto del transfugismo? Pero está mal, Nelson. Digo, si usted perdió en un partido... Pero está bien, ya. Pero está mal. Pero además está el precedente, que es lo importante. Agua pasada. Leónel también va a acceder a fondos por los partidos mayoritarios. Lo bueno es que tenemos una ley que supuestamente condena el transfugismo. Yo no he visto el primero condenado por transfugismo. No, pero ahí está la ley. Y esa era taxativa, como dicen los abogados. Si usted participa en un proyecto, en un proceso interno, en un partido y pierde... Se tiene que quedar en ese partido. Pero es lamentable que en el momento en que hablamos de cambio y de fortaleza institucional... Vamos a aprovechar su presencia. ...en ese tipo de situación. Aprovechar su presencia. La ley aquí es muy elástica. Acuérdate que ustedes son lo que dictan en la entrevista. Mire, mire, senador. En su función legislativa, usted está muy activo con el asunto de los fondos de pensiones. El 30%, ¿verdad? Ya sabemos su posición. Pero usted aboga por una modificación de la ley de seguridad social para buscar una manera de que los trabajadores puedan acceder a sus fondos, que son ellos. O sea, que sería ya una salida más integral. ¿De qué manera los trabajadores pueden acceder a esos fondos? Es que el meollo del asunto es que los fondos son de los trabajadores. Por eso mismo. Es más... Es de los cuartos, los trabajadores. Es un derecho fundamental establecido en el artículo 60 de la Constitución. El derecho a la seguridad social. El derecho a la cobertura de salud, de riesgo laboral y el derecho a... el elemento previsional. Es decir, cuando yo llegue a una edad en la cual culmine mi actividad laboral, tener una cobertura mínima. ¿Qué es lo que busca el sistema de fondos de pensiones? Entonces, ¿qué es lo que se ha pedido con esta iniciativa, dicho sea de paso de carácter populista, de retiro del 30 y otra que está en el Senado también porque hay dos que lo que plantea es el retiro del 20% de los fondos? Es que el trabajador cargue con el costo de la crisis sanitaria. En este momento, mañana puede haber otra crisis. O sea, puede haber una urgencia o una inmediatez que pudiese justificar una medida de esta naturaleza. Ahora, yo creo que quien debe cubrir con ese costo como lo ha venido haciendo, lo inició el gobierno en la administración del presidente Danilo Medina a través de los programas de cobertura social, PATI, FASE, el programa queda tan caso que dicho sea de paso, lamento, el anuncio de que se va a empezar a desmontar el 4 de enero en una rueda de prensa eso se anunció, se va a empezar a desmontar y esa gente va a quedar de alguna forma sin, a partir de mayo, sin la cobertura del programa Quédate en Casa en momentos en que hay un rebrote, hay un incremento de la positividad, estamos hablando de hasta un 34% diaria, 18% en las últimas cuatro semanas y real y efectivamente lo que yo he planteado es que en el marco de una reforma integral de la seguridad social si hay que resolver otros temas que afectan a los trabajadores, por ejemplo, el retiro de los fondos por supervivencia que prácticamente es una carrera tortuosa que tienen los herederos cuando una persona con cobertura o que ha cotizado en el marco del sistema de seguridad social a las AFP para retirar sus fondos que en este caso entiendo he escuchado números por ahí hay alrededor de 20 mil millones pendientes de entrega y en eso si hay que trabajar para que los herederos reciban lo que sí es de ellos porque lo han heredado en virtud de un artículo de la ley no poner una situación de inmediatez como es una pandemia que está afectando al pueblo dominicano poner al trabajador con el costo de de sacrificar su posible pensión o el monto de su pensión retirando el 30% de lo que tiene en su cuenta de capitalización individual pero además estamos hablando de que hay acumulados 620 mil millones de los trabajadores más o menos lanzar 120 mil millones a la calle de un solo mes de golpe y porrazo el impacto que tendría en la economía dominicana devaluación inflación un incremento de la masa monetaria que realmente estaría deprimiendo los 20 mil pesos que pudiesen recibir esos trabajadores además solamente esto beneficiaría a los trabajadores que han cotizado el 60% de la población es informal para ellos que tenemos o sea que yo creo que es una medida que hay que pensarla hay que estudiarla hay que abordar el tema de la seguridad social como ha aprobado o ha planteado la comisión de seguridad social del senado de la república que la dirige mi colega bautista rojas gómez en la ley aprobada a principios de este año del año pasado ordena una revisión del sistema no solo del sistema de las administradoras que regula las administradoras de fondos de pensiones y que establece el sistema de capitalización individual sino también el tema de las ARS también el tema de las ARL es decir es una revisión integral lo que yo creo que hace falta en una legislación que fue aprobada ya en el año 2001 y que tiene cerca de 18 años de estar siendo implementada usted mencionaba que hay otro proyecto en el senado el que se conoce mediáticamente por lo que ha implicado por el proceso por la cruzada que encabezó el diputado Botello es el que sometió ese legislador a la cámara diputada ¿en qué consiste el otro? ¿cuál es la diferencia? el otro es el mismo proyecto fue sometido en la pasada legislatura en la en la primera legislatura ordinaria del año 2020 por el senador Dionis Sánchez quizá no se conoce tanto porque no se le ha dado la la publicidad pero es un proyecto exactamente igual lo único que en vez de un 30% lo que plantea es un 20% esto yo preveo que se va a incrementar la presión o sea tú decías que una cruzada que lideraba yo creo que va a seguir en eso porque es una manera ¿verdad? de ganar connotación es una medida popular porque a alguien que tú le digas que tú le vas a dar 15 o 20 mil pesos te va a decir que sí que bueno lo que no está explicándose es que se lo está dando de su propio dinero que es lo que va a servir para cubrir su pensión y que cuando se pensione no va a tener nada muy poco y realmente no debe ser a costa de él mismo que se resuelva una situación de esta naturaleza que en todos los países lo que se ha previsto es que sea el Estado a través de los programas de ayuda que subsidie la situación que está afectando sobre todo evidentemente a los más vulnerables de hecho en Chile donde se aprobó un retiro anticipado de un 10% y se pretendió se pretendió aprobar un segundo la Suprema Corte el Tribunal Constitucional chileno acaba de declarar inconstitucional esa medida precisamente porque vulnera el derecho fundamental de los chilenos a la seguridad social cuando afecta la posibilidad de su retiro senador se nos acabó el tiempo pero vamos a ver cómo está su capacidad de síntesis hoy me toca a mí manejar este aparatico por el asunto de interactuar con los televidentes en 30 segundos dos preguntas los bonos navideños cuánto les tocaron a ustedes lo que repartió el gobierno en diciembre y segundo usted no es un legislador que necesita el barrilito por qué no renuncia al mismo dos preguntas rapidito lo primero que el barrilito no es del legislador es de la provincia sobre todo en provincias como la que yo represento que es la séptima provincia más pobre de la República Dominicana y en la zona en que estoy donde están cuatro de las diez provincias más pobres de la República Dominicana yo no me pongo a la eliminación del barrilito lo que digo es que si esto que se llama fondo de solidaridad social se elimina simplemente no va a haber oficina de representación provincial no va a haber contacto o se va a hacer mucho más difícil el contacto y la articulación de los proyectos que benefician a la provincia y mucho menos apoyo a temas que afectan a los más vulnerables y que el Estado todavía no está en condiciones de asumir si bueno se repartieron ustedes saben ¿cuándo le tocaron a usted? lo mismo que le tocó a los demás eso no era eso no era por habitante por provincia no le dieron 1500 a cada uno se distribuyó de manera proporcional ahora lo que yo te hice hay muchas quejas se suspendieron la caja pero el 70% de la tarjeta se lo dieron a senadores a síndicos alcaldes a los compañeros del partido pero es que una tarjeta de esa la puede activar una cédula que no tenga beneficio tráiganme 20 para ver como la activo en 30 segundos tendría que buscarla ya en los barrios de Barahona en gente vulnerable no eso fue eso fue un abuso digo si le entregaron a todo el mundo usted había que darle su tarjeta pero se repartieron la mayoría de tarjetas entre la gente que no son vulnerables que no están en el ah no que le dimos bueno a lo mejor el gobierno lo hizo así pero en el caso de nosotros lo que pasa es que lo que era en casa no le tocó esa tarjeta porque bueno eso fue un abuso gracias senador José del Castillo Sabiñón pero usted le dice que fue un abuso y no lo deja responder no porque además son una decisión que nosotros asumimos el gobierno cambió la caja por una tarjeta bueno eso fue lo que se asumió y que por dignidad era más digno que la gente se fuera con su cajita que cogía la mujer el marido el hijo se llevaba entre cajas a recibir o una tarjeta o no recibir nada se la repartieron entre senadores hay video de gente con 10 y 15 tarjetitas ay no en los supermercados la fila se hacía más grande porque allá aparecía el dirigente del comité le va a aceptar 1, 2, 3, 4, 5 mira yo le dije a Gloria Reyes en un programa que hicimos este es un experimento social que ustedes están haciendo y yo creo que las notas del experimento social son muy malas sacaron malas notas bueno con el tema de la tarjetita con la tarjetita si no abusaron senador gracias de nuevo gracias a ustedes usted tiene algo más que decir porque veo que yulisa no quiere dependerlo no yo digo que si lo ataca que lo deje responder gracias yulisa no gracias a ustedes por invitarme mira que concepción más atrasada que usted no quiere renunciar al barrilito pero no le digas un ataque no 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 es que dicen que con la declaración jurada viene suyo usted no necesita ese barrilito pero ya usted aclaró que no es a usted que es a la provincia pero lo pueden quitar mañana ahora el efecto no va a ser sobre mi economía va a ser sobre la posibilidad de darle solución a la provincia no yo no voy a renunciar a algo que es de la provincia de Barahona bueno gracias 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 senador a la pausa